Yo como están, soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en un directo junto a 70 personas Si no querés perderte mis directos, te tenés que suscribir acá abajo en el botón de suscribirte y activar las notificaciones Y poner la campanita en todas, o si no, seguirme en Instagram, que mi Instagram está en la descripción Que es MacayFede, que por ahí anuncio cuando estoy haciendo directo Así que, suscríbete, deja tu comentario y un me gusta Y en esta ocasión vamos a reaccionar a algo que me están poniendo en el directo Que es que reacciona al Salay de Bolivia Así que vamos a verlo, sin prisa pero sin pausa, decía una frase Vamos a ver HD Golondrina Fugaz Salay 2017 Vamos a chequear a ver qué onda esto, vamos a verlo Y disculpen si me voy a esta pestaña de la nada, es porque quiero ver si no me agarra el copyright y me bajan el directo Así que vamos a verlo Para mi hermosa Princesa reina divina del Salay Mario ¿Qué es el Salay? ¿Salay es una ciudad o qué es? No, no, Google, Google Porque mi bella princesa del Salay dijo Salay, Bolivia ¿Es una ciudad o qué es? Para mi bella reina del Salay dijo ¿Qué vendría a significar? María Juan María Juan ¡Vas a patear carajo! ¿Pintó la murga, papu? Acá me están poniendo Gaucho, no te va a gustar ¿Qué sabés, papá? Mis padres tocan folclore Mi papá toca la flauta Mi tío toca la guitarra Yo me crié escuchando esto, amigo Yo me crié escuchando danzas, amigo Yo me crié viendo gente bailar folclore Un saludo para todas las 80 personas que estamos en vivo y en directo Y ya sabés que si no querés perderte ninguno de mis vivos Te tenés que suscribir, papu ¡Oh! ¡Pinten mi carnaval! András diciendo que te marcharás Quieres volar a otro cielo, Salay No te preocupes, ya te puedes ir Pero recuerda tu impame a Salay Tanto dolor que me causa tu amor Tanto cariño desprecias, Salay Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo, Salay Si te envas con un reina fugaz ¡Épico! Ípico, espero que no me agarre el copyright No, no está agarrando el copyright Gracias a Dios En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te envas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no... Acá será autotun, papu, ¿eh? Volve jamás Y aunque llores jamás volverás Rompe zapato Rompete zapato Rompete zapato Ay, ay, ay ¿Qué es eso que está tomando el señor ahí? ¿Qué es eso que está tomando el señor? Chicos, estoy viendo acá el chat ¿Qué está tomando ese señor ahí? Eso es ¿Qué vivida era? Me la pueden decir porque me olvido Voy a subir una historia rompiendo En directo Rompiendo en directo Épico, épico poner eso Para los que no me sigan en Instagram Síganme en Instagram que ahí comunico cuando estoy en vivo ¡Prévete! A ver, ¿qué es eso? Ahí estoy viendo Chicha Chicha Coya, ¿pero tiene alcohol eso? ¿O qué tiene? ¿Cómo es? ¿Tiene alcohol eso o no es alcohol? Eh, chicha en una tuluma Chicha en tutuma ¿Pero tiene alcohol o es un jugo? Es como Es una bebida alcohólica Sí, sí Está fermentado Ah, bueno, buen dato Gracias ahí por Por enseñarme Rompiendo en saldando Rompiendo en saldando ¿Pero por qué lo saca de un balde? ¿Qué? Se prepara tipo en un balde Y te la escabías así A pleno Te haces una re Te haces un balde ahí Ve, le mandás mecha Rompiendo en saldando Andas diciendo que te marcharás ¿Quieres volar a otro cielo, Salay? No te preocupes Ya te puedes ir Pero recuerda tu infamia, Salay Tanto dolor que me causa tu amor Tanto cariño Desprecia, Salay Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques De rumbo, Salay De la nada parecía, viste, Corona rapeando Hey, Joe Viste, cortaba todo, viste Y empezaba a rapear, viste Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te vas con Londrina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás ¡Esa! Llegó el balde de escabio, papu Llegó el balde de escabio ahí Ahí con las pibas, a pleno ¡Es esa, eh! ¡Re fiestero! ¡Es esa, patadito! ¡Uh! ¡Se re endemonió! Ahí, mirá, eh, mirá Mirá, mirá ¡Modo diablo! ¡Es esa, patadito! ¡Vaya, cuaca! ¡Mando de asimil! ¡Mando de asimil! ¡No! ¡Mando de asimil! ¡Jáll! ¿Cómo suena eso? Zarpado, man Chabón Zarpado mal, boludo Épico mal Épico, papá, aguante el folclore Sí, gente En serio Para la gente que está mirando el video acá en YouTube Les comento que sí, yo vengo de familia De músicos de folclore, para que vean Pero bueno, por ahí es un poquito de folclore Distinto Pero bueno, acá tienen Este es mi papá Este es mi tío Es un tema que se llama la bolivianita Encima Que no curto folclore Yo, papá Yo me crié Escuchando folclore Este es mi papá Este es mi papá Y este es mi tío Si son iguales, mirá que somos iguales ¡Vamos a mi papá! ¡Vamos a mi papá! Bueno, para que sepan Yo me crié Escuchando folclore Así que bueno No sé Porque estábamos en el directo Y uno puso No te va a gustar Y yo re curto folclore Así que bueno, gente Si vieron el video Si vieron el video de hoy Espero que les haya gustado Le pongan like Comenten Y Le dejen un me gusta Padre Que se agradece Los amo Y aguántalo a ranchar Mi papá